Así quiero una chiquita, muy bonita Y sentir en su mirada el calor de su querer Yo sé que no hay otros ojos como los que tiene usted Y al mirarlos me enloquecen y se adueñan de mi ser Así quiero una chiquita, muy bonita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Hoy que miro sus encantos, su silueta de mujer Es por eso que yo anhelo una chica como usted Así quiero una chiquita, muy bonita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Yo sé que no hay otros ojos como los que tiene usted Y al mirarlos me enloquecen y se adueñan de mi ser Así quiero una chiquita, muy bonita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Hoy que miro sus encantos, su silueta de mujer Es por eso que yo anhelo una chica como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer